Mi vida me ha cansado, una rodilla de bailar y camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena suena y camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea